de las comisiones edilicias que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen en las diferentes canales de comunicación y redes, les doy la bienvenida y siendo las 13 horas con 9 minutos del día 7 de julio del presente año, damos inicio a esta sesión conjunta de comisiones, la comisión edilicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa y la comisión edilicia de servicios públicos municipales de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de este ayuntamiento de Tonalán, para lo cual solicito al secretario técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe a la asistencia de los integrantes de ambas comisiones. Se indica presidente de la comisión en que imprimiento el primer punto del orden del día, me permito nombrar esta asistencia. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente, justificante. Regidor Juan Carlos Figuera Salazar. Presente. Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidor presidente de la comisión de servicios públicos, regidor Ramón López Mena. Presente. Vocal de servicios públicos, regidor Francisco Javier. Presente. Vocal de servicios públicos, regidora Guadalupe Villaseñor. Presente. Y regidor, regidora de servicios públicos. Verónica. Presente. Una disculpa, todavía tiene el nombre del anterior vocal. Informo, presidente, que se encuentran presentes siete regidores, siendo la mayoría de los integrantes de las comisiones de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación y de la comisión de servicios públicos municipales. En consecuencia, se declara quórum legal y formalmente abierta la presente sesión de comisiones conjuntas de la comisión de edilice de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa y la comisión de servicios públicos municipales, conforme a lo señalado en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este ayuntamiento. Bien, doy cuenta de un documento, una justificación de la inasistencia de la regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Y pongo a su consideración si es de aprobar el justificante de la regidora, como lo señala el artículo 80 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. Le solicito, emitan el sentido de su voto, a favor de levantar su mano. Aprobada la justificación. En consecuencia, se declara quórum legal y formalmente abierta a la presente sesión de comisiones conjuntas. Perdón. Pasamos al segundo punto, que es el orden del día. Le solicito al secretario técnico que continúe con la lectura del mismo. Como indica, punto segundo es el orden del día. En el punto, tratar lista de asistencia y declaración de quórum legal. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. Tercer punto, lectura, coma, debate y aprobación del dictamen de ordenamiento municipal en sentido aprobatorio que emite la Comisión de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa en conjunto con la Comisión de Servicios Públicos Municipales, atendiendo el turno marcado por el número 108, presentado en la sesión ordinaria del 27 de febrero de 2022. Cuarto punto, asuntos varios. Quinto punto, clausura y cierre de la presentación. Cuanto, presidente. Gracias, secretario. Se somete a su consideración el orden del día y, en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Aprobado. Pasamos al tercer punto del orden del día, que corresponde a lectura, debate y aprobación de dictámenes y le solicito al secretario técnico de lectura. Como lo solicita, informo que el dictamen que se pone en consideración tiene como objeto atender el punto número 108, que abroga el reglamento de las prestaciones de servicios de aseo público en el municipio de Tónalá y aprueba crear el reglamento de aseo público para la prevención y gestión integrado de los residuos del municipio de Tónalá, Jalisco. Es cuanto, presidente. Asimismo, les pregunto a los integrantes de las comisiones si requieren hacer uso de la voz con respecto al dictamen antes mencionado, con la finalidad de tener el derecho a la discusión. En primer lugar el regidor Carza, en segundo lugar el regidor Javier y tercer lugar el regidor Ramón. Adelante. Para antes, buenas tardes. Tenemos algunas inconsistencias como, por ejemplo, en la fracción 21 del glosario nos habla de los sumas, nos explica qué son y cómo se va a calificar. En el artículo 59 nos dice que son las multas de 30 a 50 días de salario mínimo. Entonces ahí ya no aplica. De igual manera, el artículo 60, el artículo 61 y el 62 nos habla de días de salario mínimo cuando deben de ser U+. De igual forma, cuando te expresas acerca de la dirección de almacenamiento urbano, urbano está con U minúscula cuando debe ser U mayúscula. Entonces yo creo que se hace todo ese tipo de correcciones para... Sí, gracias. Que lo estamos tomando en mente. Les dar uso la voz al secretario para que pueda dar respuesta a lo mencionado por parte del regidor Garza. Gracias. No está en la parte del cuadro comparativo, porque en el resolutivo el artículo 60 son recursos de revisión. No estará viendo la parte del cuadro comparativo si se va al resolutivo. El resolutivo empieza... El reglamento empieza desde la página 79. La página 79 empieza el resolutivo. Pero estás en el dictamen. En el dictamen viene el reglamento. En la página 79, es que me dice artículo 60. El dictamen tiene el reglamento y el artículo 59. Y es contra el acuerdo dictado, es el recurso de revisión. Porque el tema de las sumas está... ¿O lo corrigieron después? No, es que lo juez está viendo el cuadro comparativo. ¿Qué artículo está viendo? ¿Qué página de la página 79 ahí? Es que se hizo la redacción de las mesas del trabajo y del documento que se estuvo... ¿Qué artículo? ¿Qué artículo? La 31. La 31 es el cuadro. Si te vas desde la página... No, pero no es cuadro. Está el texto. No, si te vas desde la página 79, es el ordenamiento municipal. ¿Este es el ordenamiento? Es que tú ya en el dictamen pones el cuadro. No, es que fue el reglamento que remitió la Comisión de Servicios Municipales. Ok. De servicios públicos. Entonces, a lo mejor ahí sí se corrigió, pero para poner la precisión, en el tema de las sumas, desde el artículo 55, que tenía originalmente hasta el 64, se remite directamente al reglamento de policía y buen gobierno, en su artículo 48, que tiene las sanciones sobre higiene y salud pública. Entonces, por eso, cuando me dices de salarios, no podríamos poner salarios para no tener en este reglamento diferente que en el que está el de sanción de policía y buen gobierno, que es el que utilizan los jueces para las sanciones. Entonces, creo que si te vas desde la página 79, ahí inicia el reglamento, el ordenamiento. Sí, para presentar, a ver, viendo el documento, me parece que estás viendo, Rubén, la parte donde se propone, como dice... Como fue el texto... Ajá, como se propone el reglamento, y ya la parte final, si vienes viendo el salario mínimo. Bueno, si está corregido... Se trató de armonizar, qué bueno que lo pone a la mesa de trabajo para que todos conozcan, que nos remitamos al de policía o al gobierno, y no tengamos, a lo mejor, alguna diferencia, y luego, en vez de ayudar a los jueces a la calificación, a los juzgados que tenemos, les ayudemos, ¿no? Es como quedó. Creo que se subsana esa parte. Entonces, recién, el regidor Javier. Javier, gracias, buenas tardes. ¿Y cómo se quedó? Perdón, para antes. ¿Aquí quedó? ¿Sí? 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 Ok, urbano, muy bien. Eso sí, no. ¿Lo checamos ahorita bien? Hay una burla minúscula y otra minúscula. Sí. ¿Ahorita bien lo... Esa parte... 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 Adelante, regidor Javier. Gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos. Mi comentario es en el siguiente sentido. Si se modifica el reglamento, tiene que modificarse la ley de ingresos en aprovechamientos en el artículo 94, fracción séptima, numeral 1, por la misma situación que se maneja de salarios mínimos a UMAS. ¿Ya está contemplado eso? Bueno, se subsanó, regidor, remitiéndonos directamente a lo que ya teníamos en el reglamento de policía en el gobierno, para que tengamos armonizado a lo que ya existe en la ley de ingresos. Aquí, en un primer momento, la idea de los ponentes de la comisión es darle un orden al tema de cómo llegar al ciudadano y poder decirle que maneje los residuos, que malmente le decimos basura. Entonces, no se nos discrepa y nos remitimos directamente a ese artículo. ¿Lo está realizando? Sí, quedó en el 56, subsanado, es en el artículo 56. En el 55 y 56, perdón, el 55, es correcto. Sí, abogado, este otro comentario acerca del cambio de nombre a residuos. ¿Nada más se cambió de nombre o qué especifica residuos? Sí, bien. El tema del manejo de los residuos o de la gestión integral sería empatarlo con lo que tenemos en un código, ¿sí?, ecológico. El nombre que la gente conoce, pues es Aseo Público. Entonces, el nombre quedó Prestación de Servicios para la Prestación del Servicio de Aseo Público en el municipio, en el nombre anterior. Y se aprueba el reglamento de Aseo Público para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Entonces, sí, se deja el nombre de Aseo Público. Y se usa el origen que tenemos y se usa el concepto técnico. Bien, otra cosa, perdón, que la manifieste en el artículo 55, vemos que le hace falta el texto. Sí, ya se corrigió, ya se corrigió. Fue una de las observaciones que me hizo llegar a la Secretaría General antes de la infección. Buenas tardes a todos, gracias por darme el uso de la voz. Voy a referirme nada más a algunas observaciones que tenemos aquí, que creo que son importantes. En la propuesta que se hizo al inicio del reglamento, hay un artículo 58 donde habla de los terrenos baldíos y sus consecuencias, pues que son tiraderos. En esta última iniciativa se omite ese reglamento, licenciado, se omite ese artículo, ya no aparece. No, regidor, sí se incluye, deje de gustárselo. Porque en este que tengo aquí, en este que me mandaron. No, sí se incluye, regidor. Está omitido, entonces, bueno, ahí no. Sí se incluye, incluso dentro de las sanciones del policía de buen gobierno. Sí, en el artículo de las sanciones. Sí se incluye el manejo de los terrenos. Sí está como parte de una sanción. Sí, porque nosotros, bueno, esa era una de las inquietudes que teníamos, principalmente porque las multas eran mínimas, de 10 a 30 días de salario mínimo, bueno, anteriormente. Y una persona que hace un tiradero clandestino, pues con esa cantidad de multa, pues va a seguir tirando. O sea, no vamos a tener ahí ninguna respuesta. Entonces, sí, sí es importante, creo que ahí se ponga, se vea en específico ese artículo. Porque sí, la sanción, nosotros consideramos que son mínimas las sanciones en ese sentido. También nosotros habíamos propuesto en el comunicado principal una figura, pues si no, si se le diera una figura jurídica en relación a un inspector, en horario. Todos les hicimos llegar a una hojita en qué consistía. Nosotros creemos y vemos que se puede manejar una especie de inspectores en las colonias, en los barrios, que nos ayuden a identificar los predios, o sea, que nos ayuden a identificar la problemática que existe ahí, puesto que ellos conocen, ellos conocen a las personas que van y tiran la basura en un baldío. Las personas que van y en un momento dado nosotros podríamos llamarles la atención, a lo mejor no multasos, pero sí llamarlo. No sé eso, yo lo subimos, pero esa me está haciendo... ¿Está haciendo el artículo 5? No, es una... Es que el artículo 5 habla de los baldíos. No, es una figura jurídica en relación a... Es un nombramiento norígico. ¿De los mismos ciudadanos? Sí, les hicimos llegar a una hojita con la propuesta de todos los competidores. ¿Se incorporó? ¿Se incorporó? No, no la había incorporada, por eso se presentaba. Se incorporó a la mesa de trabajo, regido, para que fuera participación ciudadana, que nos apoyara a hacer esta figura de impoderar a los ciudadanos para que ellos fueran nuestros ojos en las colonias. Ahorita, este, digo, no lo tengo remarcado, pero sí en el documento que estuvimos trabajando, se lo respondo en un momento más, se lo hago llegar a su correo. Era una propuesta que a nosotros nos parecía útil, pero cuidado que los ciudadanos son los más interesados en muchas ocasiones de que su colonia se encuentre en planestado, y que nada, no haya tanto tiradero, y podríamos prevenir la contaminación en esos mismos espacios. Se le puede cambiar el nombre, no importa que no sea inspector, bueno, entonces sean inspectores honorarios, o sea, son personas que son voluntarios, pero que tienen un nombramiento oficial. Muy bien, entiendo, regidor, que se dio de imponerar al ciudadano a través de la participación social, pero sí coordinados con participación ciudadana, para el efecto de poder generar los nombramientos de manera honorífica entre los mismos ciudadanos, pues de, no sé si que de las colonias, de los barros, de las cuadras, para fin de poder involucrarnos en este tema. Sí, me llamo el tema. Tercer párrafo, aquí está, mire, le voy a leer el 13, el artículo 13, se incorpora en la fracción segunda, en caso de apartamentos, viviendas, aseos, frente a impialidades, cuando no haya esta obligación, la totalidad de los condominios para efectos de la elección de previsión ciudadana, convocará a los condominios a fin de que se designe uno o hay responsables para la realización de las actividades de limpieza que serán verificadas por los inspectores ciudadanos. Aquí es donde creamos la figura del inspector ciudadano, ¿sí? Porque honorífico, en la mesa hablábamos que teníamos que generarle un salario, ¿sí? ¿Cuál es honorario? No era honorífico. Quedó como inspector ciudadano y le damos la facultad a la gente o a participación ciudadana y en los transitorios de la misma norma, se convoca a la participación ciudadana para que nos apoye a la terminación de esta norma, ¿sí? En el artículo 2. ¿Sí viene el procedimiento para ser nombrado por medio de la participación ciudadana? Sí, lo va a nombrar porque es el ciudadano. ¿Sí viene en el artículo 3? No, no les dejamos... ¿Hacen participaciones, no? Porque son... La intención es que ellos participen o generar, empoderar a los ciudadanos para que sea la puerta a poder ser que ellos, nosotros, o ellos sean nuestros ojos, ¿no? Que sean denunciantes. Sí. No danles una carga negativa, pues, a los ciudadanos. De rato, confrontamos a los ciudadanos. Nos hay que buscar la manera de... Sí, de llevarles 40 pesos. Muy bien, regidor. ¿Hay gusto la voz, el regidor, Javier? Sí, gracias, don. Yo quisiera nada más recordarles que en una mesa de trabajo que tuvimos, yo les pedí, que se suelizara esto. No sé si hicieron mesas de trabajo con ciudadanos, de diferentes áreas, para sensibilizar esto. Porque es un problema lo que dice Nico, que va a haber enfrentamientos. Si los policías pueden hacerlo porque se enfrentan allá a los problemas, si no creas que un ciudadano que viva que le esté diciendo que su vecino tiró la basura, nos va a causar problemas. Entonces, yo creo que es importante la cultura del servicio desde la educación para poder abonarle. Son temas muy polémicos, muy polémicos. Entonces, vamos siendo sensatos en lo que estamos tratando de planear y hacer unas propuestas que culminen con beneficios, no con perjuicios. Yo creo que eso es de manera voluntaria. Al final de cuentas, el trabajo se tiene que hacer, con ayuda o sin ayuda, pero si tiene que hacer eso. Sí, ahí, perdón, se debe de consensar, se debe de consensar a la ciudadanía para que ellos propongan a esa persona, no designarla de parte de nosotros, ir a la colonia y que ellos mismos nombren a alguien para que participación ciudadana ahí nos ayude y que sea una persona, pues, no, no, de hecho, no va a estar ahí poniéndole, no sé cómo se dice, el dedo a todas las personas que vean, sino más bien buscar la manera de solucionar un problema tan grave que tenemos, que es un tiradero de basura en muchos baldíos. Eso es importante. Y que nos den una relación, por ejemplo, esa persona nos puede decir, en mi colonia hay cuatro, cinco tiraderos, esa persona ahí vive, nos puede dar una relación de los focos de infección que hay en esa zona. Entonces, más bien como algo no sancionado, no que vaya a ponerle, a señalar a las personas, más bien que nos oriente sobre dónde está la problemática, o sea, más bien va encaminado a esa región. Yo podría estar abierto para que me guste acercarse de manera personal y voluntaria, pues, adelante. Y si no, pues, hacer la chamba, pues, ¿no? También no nos vamos a tener el procedimiento a nuestro trabajo. Yo creo que, dando la lectura al artículo 13, donde se establece la participación de los ciudadanos, considero que aquí sí sería la mejor necesaria y modificar, porque viene, dice, en el caso de departamentos o viviendas multifamiliares, el aseo de las áreas comunes y andadores propios y docentes de las realidades públicas lo realizará la persona asignada por los condóminos. Cuando no lo haya, será obligación de la totalidad de los condóminos, o sea, verlo como obligación de ellos, o sea, obligación de ellos, o sea, obligación de cualquier... Yo creo que más bien una obligación moral, que va a ayudar, pero no como una obligación... O sea, modificar ahí, porque si queda como obligatorio para empezar, creo que no hay alguien que pueda obligar a una persona a ser responsable de algo que se toca a la misma persona. Entonces, yo creo que aquí sí sería... Bueno, nada más, antes de que se me olvide de lo que comenta ahorita en el artículo 12, ahí establecemos que habitantes, vecinos y transeúntes del municipio están obligados a conservar aseadas y limpias las calles. En esa parte tendría congruencia con lo que comenta usted ahorita. Y al respecto de lo del nombre que decía regidor, su servidora les comentaba, o les hacía como la propuesta del cambio, porque por técnica legislativa, el nombre no concordaba con el contenido de la norma. Si se acuerdan, el nombre del reglamento era prestación de aseo, y el reglamento no estábamos regulando la prestación del aseo. Ya nada más conjugamos lo de aseo público con prevención y gestión de residuos, para que concuerde, y era por ese tema el cambio del nombre. Y síndico, le comentaba yo a su secretario técnico, que si tengo observaciones programas como de estilo y ortografía, en el contenido yo creo que está más que bien. Y pues por último agradecer nada más la disposición por integrar las opuestas de más. ¿Puedo hacer observaciones? Nada más quisiera comentar, me comenta mi compañera regidora, ¿no especifica, hay tipos de residuos sólidos y líquidos? Los especificamos en el glosario, no podemos meternos tanto a meter todos los tipos de residuos, porque ya tenemos un reglamento que lo contiene. Ahí nada más si se fija en el glosario hablamos de residuos sólidos, residuos sólidos urbanos, y creo que nada más, ¿verdad? Sí, nada más. Ajá, residuo, residuo sólido urbano, porque son como los que más usamos en el reglamento, no podemos meter otros tecnicismos si no los usamos tanto en el reglamento. Por eso las sugerencias de esas palabras. Gracias. Gracias. Adelante, secretario. Responder las observaciones y preguntas del regidor Javier. En un inicio el reglamento traía una obligación fuera de lo que ya tenemos. O sea, era modificar, como bien decía usted, acomodar la ley de ingresos y modificar el catálogo de multas. Entonces, revisando cómo ya están establecidas las multas en el de policía o en el gobierno y a solicitud del propio juzgado de municipales, se les hacía clara que se precisara en una materia del reglamento tal, darle orden de quién o por qué o quién no lo hizo, y no estaríamos haciendo multas o sanciones mayores en este momento. Si se requieren, el espíritu de la norma sí es darlo, pero en el momento a lo mejor no nos lo otorga. La misma norma se dejó hasta 120 días para su aprobación, teniendo en cuenta dos acuerdos, que es el segundo, instruir a la participación ciudadana y al Comité de Planeación de Desarrollo Municipal para que socialicen esta norma. Entonces, se les está dejando un tiempo de hasta 120 días para que también no seamos tan frutales. No tiene una sanción mayor hasta 30 humas, como comentaba el regidor ponente, que si ellos en un inicio buscaban que fuera mínimo hasta 100 humas, porque hay una desatención de parte de los tiraderos o basureros en lotes urbanos. Se queda hasta 30. Creo que ese podríamos ser materia de una segunda modificación, pero el reglamento de policía y buen gobierno. Ya una vez teniendo este en vigor, podríamos darle estructura a esa parte. La regidora Lupita, como nos comenta en el artículo 12 y 13, perdón, este 12 y 13 viene desde el 12, que vienen las obligaciones generales en el capítulo 3. Sí, sí tiene una obligación los condóminos que está sujetada al contrato cuando ellos adquieren, porque los condominios, los regímenes condominales tienen una obligación. No, compras una parte del condominio y lamentablemente enfrentamos un nuevo sistema que en los años 80 o 70 se hicieron, que son Loma Dorada, que los condominios dejaron esa obligación. Entonces, si bien tienen la obligación, se busca que por una participación ciudadana retomemos, que ellos asignen o hagan sus propias formas de que dentro de su edificio puedan tener o mantener limpias las áreas. Sí es obligación dentro del condominio. Fuera del condominio, lo dejamos como compromiso y responsabilidad de los habitantes, porque ahí hay una interpretación vaga de que el artículo o las obligaciones de los ayuntamientos es el hacer y la limpia de las calles, ¿no? Entonces, hay ahí una interpretación. Entonces, lo dejamos que es compromiso y responsabilidad de los habitantes. Eso es por esa parte. Y había la duda, sí, la regidora Verónica se compromete a mandarnos unas observaciones de puntos, comas, y también altas y bajas, como comentaba el regidor Pepe, que pudieran mejorar a la técnica legislativa. Es cuanto, señor. ¿Cuál es el primer acuerdo en el que, cómo quedó el primer acuerdo? El primer, el artículo 1. No, el primer acuerdo. Ya te los acuerdo, ya te vas a los acuerdo. Sí, el primero, el presente reglamento, se abroga el reglamento de prestación de servicios de aseo público en el municipio de Tonalá, Jalisco, y se aprueba a crear el reglamento de aseo público a la prevención y gestión integral de los residuos del municipio de Tonalá, Jalisco. ¿Y el segundo día es donde se asumía la dirección de participación? Sí, y luego vienen los transitorios. ¿El tercero y los transitorios? Los transitorios para darle orden a la aprobación. ¿Les cuento? Presidente. Adelante, requiero. Yo tengo una duda, secretario. En el artículo 41, cuando hablas de algo de la recolección, que es un similar en el anterior, era el artículo 40, tiene un párrafo segundo donde habla del procedimiento para suspender la concesión o, en su caso, rescindir el contrato. En el reglamento nuevo ya no aparece ese segundo párrafo. ¿Por qué se desapareció? Es la idea. La preocupación es que, si bien los contratos que nos firma el ayuntamiento tienen cláusulas de cumplimiento, pues sin incumplimiento para poderlo hacer válido, también es cierto que esta cláusula, desde nuestro punto de vista, podría cuidar que ningún contrato se haga sin estas previsiones, que habla de que se procederá a la suspensión temporal de los servicios a aquellos profesionarios que incumplan. Inclusive, en caso de la incidencia, dice que se procederá a la cancelación definitiva de la concesión. Es un tema que estamos viviendo en este momento. Y si bien es cierto, los contratos se firman con cláusulas de incumplimiento, también es cierto, pensando mal, que puede llegar un alcalde o llegar un ayuntamiento que le ponga muchas facilidades a la empresa en el contrato. Y creo que esta cláusula cuidaba esa par, de que en caso de incumplimiento del concesionario, se suspenderá el servicio, o inclusive la cancelación de la concesión. Es pregunta, pues, cuál es la interpretación de ustedes. Es que el reglamento, su ámbito es administrativo y no transfiere a una esfera civil. Si bien es cierto, hay un capítulo de contratos en materia civil en donde el municipio adquiere y se nombra y sale de la esfera pública a lo privado. Entonces se convierte en una contratación privada, porque ya no es el único que puede hacer el pivoteo entre la esfera pública y lo privado. Cuando suscribes un contrato, en una prestación, pues te vas a sujetar a la vía civil. Yo entiendo la parte de que las cláusulas que se establecen en un contrato en materia civil para la recolección de la basura, ahí es donde se puede indicar la penalización por cumplir o no incumplir. Y se hace entre un particular y el ayuntamiento, entre dos entes al mismo nivel, podríamos decirlo, fuera de la esfera de un contrato público. Pero sin embargo, desde nuestro punto de vista, esta cláusula sí cuidaba que el funcionario público no pueda acordar o firmar ningún contrato que no prevea que en caso de incumplimiento pueda ser suspendida la concesión o inclusive cancelada. O sea, cuidando que nadie pueda celebrar un contrato, si bien es cierto, como tú lo dices, que es entre dos entes que expresan su voluntad a través de las cláusulas del contrato, la parte pública no podría zafarse de que debe de contemplar la sustención del servicio o la cancelación en caso de residencia en el incumplimiento de las cláusulas del contrato. Pensando mal, pensando en que puede llegar un ayuntamiento que diga donde pongo todas las facilidades a la concesionaria y no le pongo cláusulas de rescisión y penalización, estaría incumpliendo el reglamento. Entonces no podría hacerlo. Tendría que sujetarse al reglamento. Él sí, como funcionario público del ayuntamiento, tendría que sujetarse al reglamento. Me decía que es el párrafo segundo. Entonces retomar el párrafo segundo del artículo 40, que aplicaría para el artículo 41. 41, ok. Entonces sugiero que no se cuente a la concesión. Es una redacción que es muy sencilla. Dice que en caso de incumplimiento del concesionario se le suspenderá un servicio y que en caso de residencia se le procederá a la cancelación de la concesión. Bueno, entiendo la otra parte que me dices, pero digo, el funcionario que firme sí está obligado a que no le ponga más facilidades delante. Ok. Entonces que se recupere y que esté inserto. Que se inserte en el segundo párrafo del artículo 40 en el 41 del reglamento nuevo. Muy bien. Muy bien. ¿La regidora de la mujer de la asencia se puede acordar? Sí, bueno. También soy consciente de que lo que en abundancia no daña, pero no estaría mal que se rescate, pero finalmente eso lo regula el contrato. Las clasuras de penalidad... Por acuerdo bien, también tú aprueba el contrato de prestaciones. Es correcto. Y no estamos regulando, insisto, la prestación del servicio de aseo. Está bien, si se rescata, no pasaría nada, pero finalmente se parte de lo que estipula el contrato. Nada más. Nada más que la voluntad del cliente público sí estaría regulada por el reglamento. Así es. O sea, que no puede ser su libre voluntad, sino que debe sujetarse a su... Así que la carga, la responsabilidad recaiga en el servidor. Sí, claro. Que no para firmar algo que sea leonino, sea en permiso del municipio. Se ponen a la... Para fortalecer y clarificar, que lo sigo pensando que... Porque, bueno, tal vez haya o no haya concesión. Yo tuve que estar próximo a concluir el próximo año y, bueno, como está la situación actual, está la incertidumbre. Pero sí coincido con la regidora Verónica porque, como dice, por cuerda separada, toda vez de que las cláusulas del contrato lo especificarían en un método por acuerdo de ayuntamiento. Pero no daña, pues, salvar esta parte, digo, no afecta, no, al contrario. Puede robustecer, robustece más la idea en el supuesto de que haya concesión. De esa parte, ¿no? Sí, sí, totalmente discutido. Pues bien, si están de acuerdo, puede que está totalmente discutido el tema del reglamento. Y bueno, toda vez de que les fueron circulados a sus correos el proyecto de dictamen que atiende el turno 108 y que fue discutido tomando en cuenta y en consideración las propuestas que hacen varios de ustedes, se pone a consideración, conforme a lo establecido en el artículo 111 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del ayuntamiento constitucional de este ayuntamiento, se pone a su votación por vía nominal toda vez que se encuentra en los supuestos de la fracción primera del artículo antes mencionado, por lo que le solicito al secretario técnico mencionar los nombres de las y los integrantes de las comisiones que, bueno, ya expresaron el sentido, bueno, pedirles el sentido de su voto a favor de levantar su mano. Para antes, si votamos, en reserva de que sea. Se hagan las modificaciones. Se vota con las modificaciones. Se vota con las modificaciones. Se vota con las modificaciones. En particular hicieron algunos de ustedes en algunos artículos. Si tienen a bien, someto a votaciones. Es por vía nominal, el listado, porque es un reglamento. Entonces, presidente síndico Nicolás Maestro Landeros. A favor. Regidor José Amado Rodríguez Garza. A favor. Regidora Célia, justificante, regidor Juan Carlos Guillermo Salazar. A favor. Regidora Karen Yesenia Dados. A favor. Regidor Ramón López Mena. A favor. Regidor Francisco Javier Reyes. A favor. Elegidora Guadalupe Villas, señor. A favor. Elegidora Verónica. A favor. Entonces, informo, presidente, que se tiene un total de ocho votos, los cuales ocho votos son a favor, cero en contra y cero opciones. Se declara aprobado el dictamen, que tiende el turno 108, por un total de ocho votos a favor, siendo ocho votos, ocho votos a favor, y cero en contra y cero abstenciones. El estudio del secretario técnico circule a las oficinas de los regidores de ambas comisiones para que se suscriban y se remita a la Secretaría General con la salvedad y las modificaciones y adecuaciones de las cuales hicieron misión los regidores hace un momento. Y pasando al cuarto punto del orden del día, le solicito al secretario técnico de lectura. Como le indica, presidente, el cuarto punto son asuntos varios. Les pregunto si tienen algún asunto vario a tratar en este punto. Les solicito al secretario técnico que registre la intervención de los mismos. ¿Nadie tiene algún asunto vario? Gracias, regidores. Y no habiendo más asuntos varios a tratar, pasamos al siguiente punto del orden del día. Que precisamente es el quinto y último punto establecido en dicho orden, corresponde clausura y cierre de la sesión. Declaro por concluida la sesión conjunta de las comisiones de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planación legislativa, en conjunto con la Comisión de Servicios Públicos Municipales, y siendo las 13 horas con 50 minutos del día 7 del presente mes y año, damos por concluido esta sesión. Gracias a todos por su presencia.